En un extraño lugar abandonado se puede jugar a las apuestas con el diablo, y aquí podrás pedirle todo tipo de cosas que se te puedan ocurrir, y él no dudará en cumplírtelas si le ganas en una especie de ruleta de la suerte. Como se trata del mismísimo diablo esto no puede ser tan bueno, así que te cuento que en caso de perder, él se llevará lo que más amas en tu vida, o si se le antoja, se llevará a tus seres queridos, e incluso tu propia vida. Si no quieres que el día de mañana el diablo venga a la tierra y te lleve al infierno mejor ve dejando tu like, y comenta si tú jugarías con él a las apuestas, y en caso de que tu respuesta sea positiva, comenta que apostarías tú, y por qué. Sin nada más que decir, así te cuento, de Oterdágnis. Todo comienza en una reunión de personas con problemas bastantes graves, misma que se lleva a cabo en una iglesia, donde el sacerdote en cuestión es el responsable de realizar la junta, con el propósito de ayudar a los que más lo necesitan con sus problemas personales. Todos están ahí para escucharse mutuamente, entenderse, comprenderse, y sentir mutua empatía unos con otros, pues la vida les ha tratado muy mal de una u otra forma, por lo que lo mejor es desahogarse todos juntos. Uno de los invitados comienza la reunión contando un poco de su historia, y resulta que al chico le pasó algo bastante aterrador, pues según cuenta, de la noche a la mañana en su cabeza una aterradora voz le empezó a decir que tenía que consumir sustancias mañosas sí o sí, y como la misma aterradora y oscura voz no paraba de atormentarlo decidió hacerle caso, sumergiéndose así en una lamentable situación de la que ahora no puede salir. Él perdió su trabajo, a su familia, y todo lo que quería en la vida, y ahora se dedica a atracar a la gente en las calles para conseguir dinero, comprar más sustancias, y que así la voz de su cabeza se calle un rato y lo deje tranquilo. El padre tras escuchar su historia lo tranquiliza y le menciona que todos están ahí para apoyarlo sin juzgarlo, y le pide que solamente cuente las cosas que lo hacen sentir cómodo para desahogarse, pues tampoco es necesario entrar en detalles escabrosos que lo hagan sentir mal. En ese momento una chica interrumpe la reunión pues va llegando tarde a la misma, pero el padre la deja pasar y le da la bienvenida porque es nueva por ahí, y la chica se presenta como Jenny, alguien que ha perdido demasiado en la vida y necesita contarlo todo. El padre le dice que no es necesario contar cosas que le traigan malos recuerdos, ya que la ve bastante angustiada, pero Jenny insiste, y menciona que lo único que necesita es apoyo emocional en esos momentos. Es así que Jenny comienza a contar su historia, y relata como un día, desesperada tras la ira con diosito de su hija, terminó cediendo ante las ofertas que el diablo le hizo, pues una noche escuchó una voz que le ofrecía devolverle la vida a su hija en un callejón, pero aterrada decidió correr. Estuvo pensativa durante varios días seguidos, hasta que pensando que no tenía nada que perder, decidió llevar a su familia hasta el mismo callejón donde escuchó las voces, y nada más llegar unos extraños les cubrieron las cabezas con sacos y los durmieron hasta llegar a su destino. Resulta que todo era cierto, y cuando despiertan se encuentran en una habitación completamente oscura y entre tinieblas, donde en el centro había una ruleta de casino normal y corriente, junto a una criatura bastante horrorosa que presumía ser el mismísimo demonio. El esposo de Jenny, llamado Scott, dice demasiado asustado que todo eso es una locura, pero el papá de Jenny corrompido por todo le dice que es la oportunidad de traer de vuelta a su nieta, y no piensa dejarlo pasar. Es así que los chicos se van acercando poco a poco a la mesa del centro, y una vez están ahí se ponen cada quien en una posición, mientras que el diablo les cuenta de que trata su espeluznante juego. Resulta que esto es un juego del destino, y los chicos tendrán que decirle en voz alta que es lo que desean, para acto seguido apostar por uno de los dos colores que tiene la rueda, ya sea negro o rojo, dependiendo del color que ellos crean que es el que tocará después de girar la rueda. Si la rueda se detiene en el color opuesto al que ellos eligieron habrán perdido, y lo que les pasará es incierto, pero si algo pueden asegurar es que no será nada bueno evidentemente. Si la rueda se detiene en el color que ellos eligieron, su deseo se cumplirá sin más, y habrán ganado. Para jugar deben de poner algo relacionado con lo que están deseando dentro de la rueda, justo en el color que apostarán, y no debe de irse ninguno de los jugadores a menos que todos hayan terminado de desear cosas, o serán castigados de manera cruel por no ser profesionales. Un poco asustados los chicos no quieren iniciar, así que Jenny dice que entonces ella será la primera, pero Scott sabiendo que algo puede salir mal prefiere arriesgarse él, y entonces ambos le dicen al diablo que lo primero que quieren es a su hija que se fue con Diosito de vuelta al mundo de los vivos. Acto seguido los chicos ponen un mechón del pelo de la chiquilla en el color rojo de la rueda, mientras que el diablo comienza a girar la misma con fuerza, y cuando para en uno de los colores queda en el opuesto del que seleccionaron los chicos, y acto seguido Scott comienza a sentir mucho dolor en la cabeza pues ha perdido, para poco después comenzar a sangrar, y suelta un gran grito de dolor, mientras se comienza a arrancar todo lo del rostro con sus propias manos. Los demás integrantes de la familia quedan horrorizados, pero casi enseguida la madre queriendo intentar traer a su nieta de vuelta apuesta su vida en el color rojo a cambio de su nieta, pero cuando el diablo gira su ruleta todo termina mal, porque la misma se detiene nuevamente en el color negro. En ese momento espíritus de las sombras emergen y se llevan ferozmente a la madre, arrastrándola hacia la oscuridad para hacerle quien sabe que cosas horribles. El padre demasiado enojado por el resultado insulta al diablo, pero Jenny le dice que mejor sea inteligente y apueste su vida por todo lo que ha perdido, y como el padre no sabe que otra cosa hacerlo termina haciendo, y gracias a que esta vez apostó por el negro, terminan ganando por primera vez en la noche. Por alguna razón la madre va llegando junto a la hija de Jenny al lugar, y Jenny muy feliz va y agarra a su hija de vuelta, aunque se lleva una terrible sorpresa cuando descubre que la misma se encuentra sin vida. Jenny enojada, y bastante triste le pregunta al diablo el por qué su hija está ahí si no era parte de la apuesta, y aquí el diablo le revela que de hecho su padre con anterioridad ya había apostado con él. Jenny exige a su padre que le explique las cosas, y el padre sin ninguna escapatoria le termina revelando que una vez que estaba borracho llegó hasta ese lugar por error, y comenzó a apostar muchas cosas de su vida perdiendo en todas, e incluso llegó a apostar a la hija de Jenny, misma a la que también perdió, y por eso se fue con Diosito la chiquilla. Jenny no puede creerlo y está muy enojada, pero el padre le dice que ya se deje de tonterías y que deje al diablo en paz, pues solamente perderán lo que ya han recuperado, y se dirige a la salida junto a su esposa mientras que Jenny le dice que es un cobarde asqueroso. Jenny decidida a devolverle la vida a su hija decide apostarse a sí misma esta vez, y cubriendo con su propio néctar rojo la foto de la chiquilla apuesta por el rojo, y el diablo gira con fuerza la ruleta. Para buena suerte de Jenny la rueda se para justo en el color rojo, pero el diablo por algún motivo suelta una risa malévola, mientras que la vida en la chiquilla comienza a volver, aunque Jenny no entiende el porqué de la risa. Al voltear detrás de ella se da cuenta de que su padre, su madre, y Scott se encuentran volando, mientras a su vez les van quitando su vida poco a poco, y le van dando la misma a la chiquilla. Jenny no entiende esto, así que el diablo le recuerda la regla de que no se tenían que ir de la mesa los jugadores hasta terminar, y le dice que como le ha ganado a ella la dejará vivir mientras le cumple su último deseo, y Jenny muy angustiada le dice que quiere jugar de nuevo para recuperar a su familia, pero el diablo le dice que ya ha perdido demasiado por esa noche como para querer apostar de nuevo, así que mejor se retira con la vida de toda su familia. Jenny intenta detenerlo pero el mismo desaparece en la oscuridad, y de la nada Jenny aparece en otro lugar completamente diferente, que nada tiene que ver con donde estaba. Jenny sale por la puerta principal junto a su hija, atravesando algunas ramas viejas hasta llegar a una calle principal, donde podemos ver que ya es de día, y de hecho es bastante concurrido el sitio. Jenny termina de contar la historia mencionando que desde entonces ha ido a ese lugar cada día de su vida para intentar encontrar al diablo y volver a jugar con él, pero esto ha sido totalmente en vano porque el lugar siempre es igual, y no hay más que algunos vagabundos en el sitio. El grupo al escuchar la historia quedan helados, pero el padre para romper el hielo les dice que no la juzguen, y se dirige especialmente a Jenny para decirle que necesita rezar mucho para que Dios la ayuda a recuperar a su familia, y después de darle apoyo termina la reunión. El sacerdote despide a cada uno de los chicos y les pide que vuelvan la próxima semana a la siguiente reunión, y Jenny no está muy segura de eso, pero el padre la termina convenciendo después de tomarla del brazo, y en cuanto todos se van el padre se pone a rezar desconsolado, pidiendo ayuda lo antes posible. En ese momento un demonio aparece detrás de él, y podemos ver que es el mismo de la ruleta pero con otra skin, y el mismo le menciona que está haciendo las cosas muy bien al atraer tanta gente dañada, y el padre no se muestra sorprendido ante la presencia de esa criatura. El diablo le dice que tiene grandes planes para todos esos loquitos, mientras que el sacerdote le pregunta que otra cosa quiere de él, y el diablo le dice que solamente espere a la próxima semana, donde les pondrá un juego mejor que el de la ruleta. Resulta que el padre también jugó el mismo juego que Jenny para recuperar a un ser querido y terminó perdiendo, pero como el diablo vio bastante potencial en él, en lugar de quitarle la vida ha preferido hacerlo parte de su próximo juego, y con su influencia hacer que atraiga más gente dañada con la que pueda obtener distintos beneficios. Todo termina cuando el diablo sonríe y el sacerdote sabe que nada de lo que está haciendo está bien, pero prefiere seguirle el juego al demonio porque si no sobre él caerá todo el peso de su furia, y prefiere que otros también paguen por sus pecados, para que no sea tan doloroso asumir su propia responsabilidad. Y así termina la peli. Les mando un fuerte abrazo a las personitas que estuvieron comentando en el vídeo anterior, y una disculpa a todos los que no están apareciendo aquí. Posiblemente en el próximo resumen tengas más suerte, así que te pido que vayas comentando en este vídeo, para que así tengas más posibilidades de aparecer aquí. Aún a pesar de que no estés apareciendo quiero decirte que se te quiere mucho, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo resumen. Gracias. 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 Gracias.